¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar La he perdido, la busco, no la encuentro a mi negra ¿Cómo viene a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar La he perdido, la busco, no la encuentro a mi negra No me deja pasar Negrita, por favor Ábreme la puerta, no seas malita Que me estoy muriendo yo de penita Con muchas ganitas de volverte a ver Negrita, por favor Ya se me ha pasado la borrachera Y he parrandeado la noche entera Y ahora tengo frío, déjame pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar La he perdido, la busco, no la encuentro a mi negra No me deja pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar La he perdido, la busco, no la encuentro a mi negra No me deja pasar La he perdido, la busco, no la encuentro a mi negra No me deja pasar La he perdido, la busco, no la encuentro a mi negra La he perdido, la busco, no la encuentro a mi negra No me deja pasar La he perdido, la busco, no la encuentro a mi negra